Bueno, a Kiko se le llamó, no quiso ir, solo a Zabal se le llamó, tampoco ha querido ir. Cerezo, ¿por qué no piensan que a lo mejor el problema son ustedes y Giri se van ustedes? Enrique. Sí, dime. ¿Has escuchado la pregunta que te ha hecho Alfonso Azuara? Sí, pues yo digo Alfonso Azuara, que por qué no se va el de la emisora, que tampoco me gusta a mí escucharle en Onda Cero, que la escucho mucho y no me gusta escucharle. Pues mira, esa respuesta te la puedo dar yo, porque a mí sí me gusta, como lo hacía Alfonso Azuara, y por eso sigue aquí, entonces es una respuesta parecida a la que puedes darnos tú. Como a nosotros nos gusta exactamente lo que estamos haciendo, entonces estamos ahí, ¿me entiendes? Yo nunca diré, Cerezo, quiero tu pescuezo. Bueno, pues di lo que quieras, yo no tengo ningún problema, yo lo que te puedo decir... Porque como solo tiene uno y lo piden tantos aficionados, como les dé a uno el pescuezo, se queda sin él. Bueno, pues mira, tú no sabes los radio oyentes que cortan la Onda Cero por no escucharte y por no oírte. Pues se pierden muchas capacidades de enseñanza para saber qué película más importante es como que desde que amanece apetece. Sí, y ¿sabes una cosa que te voy a decir, Azuara? Dos. Eres tan malo profesionalmente como persona, ¿me entiendes? Y aparte de eso, profesionalmente es que no tienes ni llegas a nadie a la altura de los zapatos, por eso estás ya donde estás. Pues bueno, yo no querría hacer una descalificación a Zóminen, pero cuando yo hablo con una persona, soy capaz de hablar hasta con personas condenadas por la justicia como usted. Quiero decirle que fíjese si tengo capacidad de aguante, que soy capaz de hablar hasta con una persona que está condenada por la justicia como usted. Pero es un sinvergüenza profesional. Y usted es delincuente, según la justicia. Bueno, no puede tomar este camino. No puede tomar este camino la conversación. Según la justicia. No, no, no. Usted es el que ha faltado al respeto. No puede. Dice a ti quién eres tú y quiénes son la gente que está aquí. No puede tomar este cariz. Sí, no, no. La conversación, ni muchísimo menos, y no lo voy a permitir, no lo voy a permitir por parte de ninguno de los dos. Si alguien se descalificase usted. Se acabó. Se acabó. Enrique. Hay gente tan pobre que solo tiene dinero, lo siento. Enrique. Hay gente tan pobre que solo tiene dinero. Enrique. Así es la vida. Gracias por haber atendido a Onda Cero. Bueno, por decir así sinvergüenza que se vaya a su casa. Que no es permitible lo que estás diciendo, ni los términos en los que os estáis dirigiendo uno al otro. Es un pirata de la radio. Hay hombres que están un milímetro por encima del mono cuando en un centímetro por debajo del cerdo. Pío Baroja. Tú eres un ignorante total. Lea Pío Baroja y verá. Ahí se acabó. Se acabó. Se acabó. Pío Baroja. Vete allá, hombre. Se acabó. Échalo que ganará su oyente, hombre. Échalo, échalo. Otro papáro. Me pasa como hay que hacer en el Atlético de Madrid. Las decisiones las toma quien las tiene que tomar. En el club vosotros y en Onda Cero nosotros. Y yo sí puedo asegurar a día de hoy, sin tener que reunirse nadie mañana, que Alfonso Azuara sigue en Onda Cero. Eso lo tengo clarísimo. Lo que no sé es si se tiene igual de claro en el Atlético de Madrid. Gracias Enrique. Buenas noches. Hay que refundar el Atlético de Madrid. 12 y 34 minutos de la noche. Alejandro, salgo de este episodio del que no hay que opinar ni muchísimo menos, porque son cosas que pasan cuando se hace un programa de radio y no es la primera vez que nos ocurre. En momentos de tensión, de nerviosismo que está viviendo el presidente del conjunto rojiblanco, que todo hay que entenderlo. Como cuando un jugador acaba un partido y se le pone ahí el micrófono y dice barbaridades. Bueno, pues barbaridades también se han escuchado esta noche.